En cuanto a los jóvenes desaparecidos en Veracruz, la búsqueda de esos cinco desaparecidos en Tierra Blanca se extendió hasta Oaxaca. A once días de la desaparición de estos cinco en Tierra Blanca, a manos de policías estatales, los siete agentes no han dado pistas de su paradero. En la búsqueda han aparecido varios cuerpos de personas que todavía no son identificadas. Apenas el martes, seis cadáveres fueron hallados en un barranco en Emiliano Zapata, en las cercanías de Jalapa, embolsados y en avanzado estado de putrefacción. No son nuestros familiares, dijeron sus allegados. Los cinco jóvenes desaparecidos en Tierra Blanca son un tortillero, un mecánico, un empleado de cervecería, un trabajador del campo y una estudiante. El sábado nueve de enero se trasladaron a Playa Vicente, de Playa Vicente, perdón a Veracruz, para celebrar un cumpleaños de uno de los desaparecidos. Su regreso del puerto se reportó a las diez de la mañana al día siguiente, cuando se comunicaron con sus familiares para notificar el retorno. A su paso por Tierra Blanca, fueron interceptados por policías, de acuerdo con las cámaras de vigilancia. Fueron trasladados en un vehículo y después ahí empieza el misterio. Siete elementos policíacos fueron consignados, pero no sueltan prenda, porque alegan, como decías Manelí, que sus familiares fueron amenazados. Los familiares de los propios policías. Las familias. Ese es el poder del narco. ¿Qué hacemos? Si es más poderoso que el Estado. Porque el narco sí promete matar a la familia, la mata. Pero si el Estado promete defenderla, no puede. Y ese es el problema. Mientras el Estado no pueda defender a las familias de estos hombres, no vamos a avanzar. Y ahí está reflejado Ayotzinapa. Ayer lo comentábamos. Es exactamente el modus operandi de lo que sucedió en Ayotzinapa, que por cierto está prácticamente... Si alguien pensaba que con el tiempo, pues ahí está. Ha pasado totalmente ya a un segundo traslado. No sé si vuelva a resurgir ahora en marzo cuando vengan las conclusiones del grupo de especialistas, pero yo creo que... Y esa es igual una conjetura y casi una apuesta. Yo creo que va a terminar la narrativa de lo que sucedió en Ayotzinapa. Va a terminar siendo palabras más, detalles más, detalles menos. Lo que dijo Murillo Karam el día en que... que dijo la verdad histórica. Y su error fue haber dicho que era una verdad histórica. Por eso, ¿pero qué pasó con ellos? Ese es el punto. No lo van a averiguar los especialistas. Y debe de estar sucediendo algo similar de lo que estamos viendo con la policía, con los siete policías acá. O sea, tienes a cien personas detenidas por lo de Ayotzinapa y es increíble que nadie te puede dar un rastro de dónde están los cuerpos. O qué fue de ellos. O dónde terminaron. O cuáles fueron los últimos momentos de esa noche. Es increíble. O sea, son ciento diez personas detenidas. Los casos son iguales, pero las consecuencias no son las mismas. Porque, ¿qué vamos a seguir con Ayotzinapa? Sí. Vamos a permitir que en la justificación de que mataron a 43 estudiantes o los desaparecieron o están perdidos. ¿Ellos van a seguir haciendo lo que les dé la gana? ¿Y van a seguir recibiendo dinero del gobierno en una escuela que no funciona? Eso es lo curioso. Yo no sé qué va a pasar después de que esta comisión termine. ¿Qué vamos a hacer con Ayotzinapa? ¿Vamos a permitir que siga ahí? ¿Vamos a seguir dándole dinero y que siga haciendo lo que le dé la gana, que siga cerrando carreteras, que siga robando camiones? ¿O alguien va a poner un alto en ese lugar? Eso es lo que yo me pregunto. Más difícil de manejar se ha vuelto últimamente. Si antes tenía remedio, si antes había una solución, ahora se ha vuelto ya intocable. ¿Y entonces vamos a seguir con eso siempre? Porque es un grupo criminal. Ya pasó de ser un grupo de lucha, de choque, de lo que quiera, a un grupo criminal. Agrédelos y se vuelven peores. Entonces, otra vez el Estado es incompetente en ponerlos en orden. Exacto. Porque no hay energía, porque no hay Estado de derecho, porque las leyes existen, pero no se aplican. La peor incompetencia del Estado es su incapacidad de controlar a sus propias fuerzas. Eso que mencionas de que no digo porque amenazaron a mi familia. Ah, sí. Bueno, a ver, vamos a ver cómo te va con nosotros. Y a ti y a tu familia. Y a ver, ¿qué prefieres? Esa es la solución. ¿A quién le debes la fidelidad? Sí, sí. No. No, es que estamos en una época donde los mismos candados del Estado no permiten eso, porque el criminal, lo primero que hace el criminal, lo hemos visto. Van a ver con derechos humanos. Ustedes me golpearon, le dice el policía. Y el policía también lo ocupa cuando es necesario. Van a ver con derechos humanos. Y el gobierno ya se queda atorado. El problema principal de este país es que tenemos como 80 sucursales de derechos humanos, que cobran muy bien y que no hacen nada. Pero una condena de 30, 40 años por complicidad en secuestro, yo creo que puede cambiar muchas opiniones. Se ríen, Mario. Es que no pueden condenarlos, Mario. ¿Por qué no? Ellos los secuestraron. Sí. ¿Y hay pruebas? Ahí están filmados, por favor. Sí, la desaparición forzada en ellos está comprobada. Comprobada. Entonces, 40 años. Que no puedo decir quién fue, pues, ni modo, manito. Aumentamos a 80. ¿Qué pasa? Se van a ir los 40 años, porque ellos ya se van a ir, ellos ya están confesos. Ellos ya cometieron un delito y se van a ir 40 años. ¿Para qué siguen embarrando a los demás? ¿Qué ganan? Ellos esperan salir en tres años, que se acabe esto. Pues por eso. Y yo creo que el problema es de dónde venimos. O sea, antes era muy fácil arrancar una confesión por medio de la tortura de la parte de las autoridades con mano dura. Todo el día. Pero incluso te sacaban confesiones de cosas que ni siquiera habías hecho. O sea, por eso el asunto de los derechos humanos desde el 89 en que se funda fue tan importante en su momento, porque venías exactamente de poder ser culpable, aunque no lo fueras. ¿Por qué? Porque tenías el asunto de la tortura encima. Entonces, hoy yo creo como tú. O sea, para muchos quizá la solución sería, ah, pues si te están amenazando en que van a matar a tu familia, yo voy a matarte a ti y a 17 generaciones las que vengan. O sea, puede ser más duro como Estado. Pero el problema es que venimos exactamente de eso. Yo creo que por más que en momentos sea abusado del asunto de los derechos humanos, creo que necesitamos tenerla ahí. Quizá hay que modificarla de algunos modos, pero es necesario que esté ahí para la reconstrucción de un Estado funcional. La autoridad no puede pasar como antes, encima de los derechos de las personas. Yo sé que hay una discusión. ¿Cómo vas a respetar los derechos humanos de gente que no los respeta? ¿Y qué era autoridad? Tú dices, la autoridad debe respetar los derechos. ¿Esta autoridad respetó algún derecho? No. Debe ser castigada con todo el peso de la ley. Pero con el peso de la ley. Sí. Y la ley, en caso de secuestro, es muy dura, muy pesada. Entonces, yo creo que no valga la pena la amenaza de los... de quienes supuestamente van a matar a tu familia. Lo único que tienes que decir es un nombre. Y se acabó. México entró a un nuevo espiral de violencia. Contrario al discurso oficial, los homicidios dolosos aumentaron 8% el año pasado, en comparación con 2014. Según estas cuentas, al día, asesinan a 46 personas en este país. ¡Ay! Más de uno por día. Oye, es que ya no necesitamos control natal en este país. ¡Más de uno por día! El promedio diario pasó de 42 en 2014 a 46 en 2015. La entidad con mayor número de homicidios dolosos fue el Estado de México, con 2070, seguido por Guerrero, con 2016. En la primera, el delito creció 3%. En la segunda, un aumento de 33% en relación al año anterior. Por segundo año consecutivo, Tamaulipas encabezó la lista de entidades por números de secuestro denunciados. Según estadísticas, 230 averiguaciones previas por este delito. En 2015, la Procuraduría y Fiscal reportaron 1,053 secuestros en todo el país. Entre las entidades donde aumentó el secuestro están Coahuila, Hidalgo, Nayarit, Querétaro, Tlaxcala y Zacatecas. Y al día nacen unas 24 mil personas en el país, o sea que no está en peligro el crecimiento de la población. Ni siquiera es espantosa la cifra. En Estados Unidos matan a 30 al día por armas. No, no, o sea, homicidios dolosos. No, a mí no me parece llamativa la cifra. Lo que me parece llamativo es saber por qué los matan, cómo los matan. No es lo mismo. En Estados Unidos le dan un balazo a alguien en la calle y ahí queda el registro. Aquí le dan 50 y le cortan la cabeza. Eso es lo llamativo. ¿O por qué lo mataron? Lo mataron porque lo estaban asaltando por el reloj o lo mataron porque traía un kilo de 50 kilogramos de droga. Esa es la diferencia que hay que hacer. Los números no nos dicen nada. Así, fríos, no alarman. Vaya, pues qué tranquilo está el país desde ese punto de vista. Mariana Ramírez Guzmán, 33 años, de linda vista. Mario, Alejandro y Manelic no demuestran una visión tan corta e ingenua de las cosas. El criminal no habla y no se hace justicia porque los criminales son los mismos que imparten justicia. O están coludidos con los criminales. A ver, un juez que es criminal. A ver, dígame, el nombre de uno. Es que hemos caído en la generalización. Y tú lo oyes a cada rato. Es que el gobierno es el verdadero criminal. A ver, claro que hay corrupción en el gobierno en distintas esferas, pero no puedes generalizar de que todos los políticos o todos los senadores o todos los diputados o todos los jueces están coludidos con la delincuencia. Porque entonces, claro, si no, no funcionaríamos. Y como sea, el país, ahí va. Así es. Y es mucho mayor el número de casos en que el Ministerio Público y los jueces proceden de acuerdo a la ley que donde la violan. Pero cuando la violan, se nota mucho. Es muy escandaloso eso. Además, le hemos dicho, donde vemos los mayores casos de infiltración es en los municipios. En los municipios de estados muy vulnerables, como por la pobreza, por la desigualdad, como son Guerrero, Oaxaca y demás. O sea, realmente hay que tener mucho cuidado con esas generalizaciones. De todos en el país son corruptos, toda la clase política es corrupta. No. O sea, sí hay casos muy dramáticos, pero también hay casos donde no es así.